Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del teléfono móvil, a pesar de que es un tema de que en la página web no se toca, ya que hay otras muchísimas páginas mucho más especializadas en el tema de los móviles. Pero nada, solamente era para daros un pequeño consejo que igual puede serviros de utilidad. Este móvil tiene el problema de que cada cierto tiempo, una vez o dos al día, se desconecta, la tarjeta SIM queda desactivada y hay que volver a introducir el código para que la misma sea validada por el teléfono y vuelva a funcionar. O es lo mismo que si se apagase el móvil. Pues nada, vamos a apagar el mismo y vamos a comprobar lo que podemos revisar, que es el estado de la tarjeta SIM, ya que la misma puede estar haciendo un mal contacto y por eso se estaría desactivando el teléfono. Ahora que tenemos el mismo apagado, accederemos a la tarjeta SIM, si no tenemos la herramienta específica del fabricante, pues con un clip del tamaño adecuado podemos acceder a la doble SIM que lleva el teléfono y sencillamente la reparación que le vamos a hacer es limpiar los contactos de la tarjeta SIM. Tal como vemos en la tarjeta, la misma tiene una especie de rayas o marcas que son las que realiza la presilla del teléfono cuando introducimos la SIM y realiza los diferentes contactos eléctricos. Pues estas pistas con el tiempo lo que hacen es que se ensucian, con ayuda a pesar de que las veamos metalizadas, las mismas realmente están sucias y no están realizando el contacto adecuado. Para poder solucionar el problema es tan sencillo como con ayuda de una goma de borrar, daremos una posada suave a todas las pistas, vamos girando a fin de que las mismas, tal como veremos ahora en la imagen, queden más brillantes que lo que estaban inicialmente, con esto conseguiremos que el metal, la pista metalizada, quede sin porquería superficial, realice buen contacto, por lo tanto, quede completamente prensada, sin ningún tipo de fallo, con la conexión interna que tiene el teléfono. Bueno, pues nada, espero que este pequeño tronquillo o este pequeño consejo os sirva de ayuda, tampoco no he descubierto nada que más de uno ya no supierais, que el tema de las pistas metálicas de la tarjeta SIM tienen que estar perfectamente limpias, lo dicho, espero que os sirva de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, roe para todo mismo.